Este mensaje significa contraste en el sentido naturalista, pero también implica un juicio. La humanidad asigna un significado moral al cambio y lo interpreta para bien o para mal. ¿Pensamos que el invierno es malo porque las flores de verano se marchitan y mueren? No es así. Y la oscuridad nos pregunta por qué. Esta es una rareza lingüística, un canal alterno, un asentamiento vocal, un sí. La oscuridad nos implora seguir por este camino. Al parecer cree que está siendo de mucha utilidad. Es curioso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Esta palabra es sobre la creación, pero aquí implica falsedad. Algo como Nonato. Decimos que la luz hace nacer de nuevo a los guardianes, pero me lo pregunto a veces. La elección de vivir de nuevo no fue nuestra. Deshazte de tu gusano. Un pequeño bulto de enfermedad. Tu anclatada que se arrastra hasta el cielo. Gusano, habla por ti. Este mensaje se traduce como un estado de descontaminación. Algo como pureza. Pureza. Aunque esta conjugación enfatiza la pérdida. Purificación por sustracción. Voluntaria o no. Podría estar hablando de los acuerdos olvidados por los nuevos guardianes. O los límites que aceptamos cuando seguimos la luz. Límites que se nos imponen. En realidad podría referirse a varias cosas. Los enemigos de la luz polulan por las raíces del gran árbol. Trae la semilla y destiérralos una vez más. Eres agente de la violencia. ¿Qué más debes sacrificar? Este es un término para las acciones por convicción suprema. Dedicación absoluta. Casi fervor. Que conlleva comportamientos extremos. Las atrocidades se pueden disfrazar de valentía. Eso insinúa. Espera. No es se puede. Es se disfrazará. En futuro. Interesante. Este mensaje no es para nosotros. Una traducción posible es... petulante. El equivalente a un gesto condescendiente con la mano. O un dedo recto. Como un padre regañando a un hijo necio. Creo que esto podría ser para Sabatún. Este es un término biológico como camuflaje. Pero la formulación alude a depredadores que acechan. Específicamente un carnívoro ocultándose para acercarse a su presa. La oscuridad podría estar enviando una advertencia. O simplemente quiere sembrar discordia entre nosotros. Las fuerzas de Sabatún atacan la cuna. Destrúyelos. Y usa la semilla para revelar los secretos que duermen en su interior. El cielo es vasto, pero poco profundo. La profundidad es ilimitada. Pero es ofocante. Hay otro camino. No, Chris. No es más que una marioneta cocida en la tumba. No creas nada de lo que oigas en este lugar. Pelea. Este mensaje denota un movimiento continuo inevitable. Caída sería una traducción adecuada. Aunque el resultado no es necesariamente negativo. La suerte está echada. Como la luz de una estrella lejana que tardamos en ver. Algo que aún no percibimos. Pero que ya ocurrió. La de Rojo es como Frenchie de cereza. Todo el día ves vuelta hasta en mi cabeza. Tu amor me requece, refresca. La de Rojo es como Frenchie de cereza. Todo el día ves vuelta hasta en mi cabeza. Tu amor me requiere, me refresca